Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza. Si tienes miedo a que te detengan sin razón, necesitas un abogado. Soy Jorge Luis Preciado, para servir a usted. Asesoría Jurídica Gratuita. Llame al 01800 837 9941. ¡Camarrán como puerco! Si fuiste víctima de abuso de autoridad, necesitas un abogado. Soy Jorge Luis Preciado, abogado, para servir a usted. Yo no choqué, me chocaron. Si te chocaron y no te quieren pagar... Necesitas un abogado. Soy Jorge Luis Preciado, para servir a usted. Asesoría Jurídica Gratuita. Llame al 01800 837 9941. ¡Me amarrán como puerco! Si fuiste víctima de abuso de autoridad... Necesitas un abogado. Soy Jorge Luis Preciado, para servir a usted. Asesoría Jurídica Gratuita. Llame al 01800 837 9941. Sobre tu te qu mondas que sающa... Si tu visitedes, tienes a tomar una manada. Saj descriptive de Medellín. Te dude lo adolescates a shooting. Todo loeries tiene que muestra, Realmente vamos en un le shrito.